Gracias por venir, tanto a Carlos Taibo como al resto de los asistentes. Primero que todo, quiero abrir las jornadas con este coloquio. Las jornadas es 15M-UPV, un cambio de rumbo que hemos organizado desde la Asamblea de Vera del 15M, en colaboración con la Charja de Organizaciones de la UPV. El hilo conductor de las jornadas es dar información sobre modelos alternativos, económicos y sociales. Y entonces tendremos actividades, talleres y coloquios hasta el viernes próximo, estáis todos invitados. Y nada, queremos también fomentar nuevos modelos de participación en la universidad y dar un impulso al movimiento 15M en la universidad. Entonces, nuestro objetivo es establecer líneas de trabajo comunes, porque, como comenta nuestro ponente, sobre las universidades, en estas sobran los problemas, se sienten las secuelas de un activo proceso de mercantilización y privatización y de la aplicación infumable de Bolonia, entre otros. La Asamblea del 15M de la UPV la hacemos todos los jueves, de 2 a 3. Y estáis todos invitados. Queremos también invitar, especialmente, al resto de universidades y al profesorado personal, alumnado, a la Asamblea de mañana jueves. Bueno. Me pongo nerviosa. Tras este breve inciso, tenemos hoy aquí el placer de empezar estas jornadas con este coloquio con Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en ciencias políticas. Su trabajo nos acerca a las sociedades que vivieron bajo la bandera comunista y a Rusia en particular. Sin embargo, es un autor muy versátil que se ha interesado por temas como la globalización capitalista o el imperialismo, los movimientos sociales y el decrecimiento. Es, además, un experto en Fernando Pessoa. Decía el poeta, hay bastante metafísica en no pensar en nada. Pese a esto, Carlos Taibo es autor de más de 30 libros. Entre ellos, no es lo que nos cuentan, una crítica de la Unión Europea realmente existente en 2004. Yo lo conocí cuando cayó en mis manos sobre política, mercado y convivencia en colaboración con José Luis San Pedro. Me sorprendió la claridad y el estilo coloquial y cercano con el que presentaban y hablaban de temas como la política mundial y la economía. Carlos Taibo ha seguido desgranando nuestra sociedad en 150 preguntas sobre el nuevo desorden y ha publicado recientemente un libro sobre el 15M. Los libros están aquí. Ha traído muestras de ellos. Se pueden comprar. También nos abre nuevas propuestas sobre el decrecimiento. En su libro, En defensa del decrecimiento, sobre capitalismo, crisis y barbarie, donde, como el economista francés Latouche, se esfuerza en plantearnos con sencillez una alternativa calmada al estrépito del capitalismo. Carlos Taibo se parece a Pessoa en la duda. Siempre dudando, casual, en la vida como el alma, nos hace pensar en nada para que frenemos todos un poco y nos detengamos a considerar dónde está el límite de nuestra huella ecológica. Busca razones en la cara más amarga de la crisis y de la sociedad capitalista la explotación y la injusticia. Nos habla de cómo en estas condiciones la sociedad del decrecimiento no es sostenible ni deseable. Ha apostado por estas ideas y nos acerca al entresijo de motivos y porqués que habita en las costumbres repetidas de la sociedad del momento. Y sin más demora, os dejo con Carlos Taibo, que nos hablará sobre el decrecimiento, un tema que nos incumbe a todos porque plantea un cambio de paradigma y un modelo alternativo al sistema económico y social. Muchas gracias. De nada. Te dejo aquí. Yo me voy a hacer. 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 Yo me voy a hacer un permiso. Muchas gracias, Mar, y buenas tardes a todas y a todos. Como Omar acaba de recordar, la invitación que me ha sido expresada hace unas semanas sugería que intentase explicaros qué es esto del decrecimiento. Hace más o menos un año, hablando con una colega de mi universidad, la Autónoma de Madrid, me contó que había asistido a una charla sobre decrecimiento y que le parecía que era una propuesta singularmente atractiva. Cuando uno escucha un comentario como ese, se siente mal que viene obligado a escarbar en las razones que vienen a dar cuenta de por qué determinadas propuestas resultan atractivas y otras no lo son en absoluto o no lo son tanto. Y yo creo que en el caso del decrecimiento, la explicación es doble. El decrecimiento remite a dos factores de sentido no solo diferente, sino llegado al caso contradictorio. El primero de esos factores nos recuerda que lo del decrecimiento es una propuesta provocadora. Si el discurso dominante repite incansable una y otra vez que tenemos que crecer económicamente para resolver nuestros problemas, nosotros estamos diciendo literalmente lo contrario. ¿O estamos afirmando cautelosamente lo contrario? Estamos sugiriendo que tal vez el crecimiento económico es una fuente adicional de problemas. Pero si existe esa dimensión provocadora de la propuesta, hay otra de sentido muy diferente. La que nos recuerda que, pese a la provocación, como inmediatamente espero tendréis la oportunidad de comprobar, lo del decrecimiento remite a fibras sensibles que todas y todos llevamos dentro de la cabeza, de tal manera que podemos aportar ejemplos de nuestra vida cotidiana que guardan una relación estrechísima, directa, con el proyecto del decrecimiento. Siempre que hablo de decrecimiento, antes de entrar en materia, me veo en la obligación de formular tres precisiones que aspiran a deshacer otros tantos posibles malentendidos. Primera de esas precisiones. Hay quien se pregunta si es imaginable un proyecto de decrecimiento como el que yo y tantos otros defienden dentro del capitalismo o si por el contrario, por fuerza, tenemos que salir antes del capitalismo. Me limitaré a señalar, en este caso, lo que entiendo que es una evidencia. Mi proyecto de decrecimiento es formal, material y orgullosamente anticapitalista. Matizo lo que acabo de decir. Tal y como yo entiendo esta propuesta, no se trata de tirar por la borda todas las contestaciones históricas que hemos conocido del capitalismo. El decrecimiento es un agregado a esas contestaciones históricas. Un agregado, eso sí, singularmente importante. No prescindible. Cuantas veces he tenido la oportunidad, he señalado que, a mi entender, cualquier proyecto de contestación del capitalismo en el mundo rico del inicio del siglo XXI tiene que ser, por fuerza, por necesidad, decrecentista, autogestionario, antipatriarcal e internacionalista. Si le falta alguno de estos cuatro pilares, al final estará moviendo el carro del sistema que dice, teóricamente, contestar. Segunda precisión inicial. Inmediatamente os percataréis de que la propuesta del decrecimiento señala, en una de sus dimensiones centrales, que en el norte rico tenemos que reducir nuestros niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará inmediatamente ¿y estáis defendiendo lo mismo en relación con los países pobres del sur? La respuesta es no, pero... El no creo que se justifica por sí solo. Si la renta per cápita en Burkina Faso es treinta veces inferior a la nuestra, no parecería razonable, claro, que reclamásemos que los habitantes de ese castigado país reduzcan sus niveles de consumo. Conviene justificar, sin embargo, el pero. Los habitantes de ese castigado país deben tomar nota de lo que nosotros hemos hecho mal en el norte opulento. Siquiera solo sea a efectos de no repetir nuestros errores. Formulo una tercera y última precisión inicial. En modo alguno deseo ignorar que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se está preguntando si defendemos que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, responderé inmediatamente que no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que ser al mismo tiempo un proyecto de redistribución radical de los recursos. Bueno, hechas estas precisiones iniciales entro ahora sí directamente en materia. Primera observación que quiero haceros. En la visión dominante entre nosotros el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, niveles razonablemente altos de consumo, servicios públicos asentados, el desempleo y la desigualdad en fin no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Voy a enunciar media docena. Primera de ellas, el crecimiento económico no genera o no genera necesariamente cohesión social. Como bien sabéis, China ha crecido espectacularmente en los dos últimos decenios. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segundo argumento, la relación entre el crecimiento económico y la generación de empleo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han experimentado en los 30 últimos años un crecimiento económico muy notable que se ha visto acompañado, sin embargo, de la destrucción objetiva de empleo. Tercer dato relevante, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles que configuran un legado muy delicado para las generaciones venideras. Cuarto elemento de interés, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos escasos que sabemos no van a estar a disposición de esas generaciones venideras de las que acabo de hablar. Quinto dato interesante, el crecimiento económico de los países ricos de los países del norte en un grado u otro se asienta en el expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. No vaya a ser que nuestra prosperidad, nuestro teórico bienestar se asiente en una degradación visible de las posibilidades de vida al alcance de otros. Menciono un sexto y último argumento que conduce la tesis al terreno casi individual. Son muchos los autores que sugieren que vivimos inmersos en un genuino modo de vida esclavo que nos invita a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Detrás de este modo de vida esclavo hay varios pilares importantes. Uno de ellos es la publicidad, un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar lo que a menudo no necesitamos y llegado el caso aquello que objetivamente nos repugna. Un segundo procedimiento de interés es el crédito que hasta hace no mucho permitía que obtuviésemos los recursos precisos para comprar eso que no necesitamos. El tercero y último de los pilares que me interesa mencionar es la caducidad. los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar dejan de servir con lo cual mal que bien nos vemos en la obligación de comprar otros nuevos. Siempre que hablo de esto del modo de vida esclavo me siento en la obligación de rescatar una anécdota omnipresente en la literatura del decrecimiento y que creo que lo retrata de manera fidedigna. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se haya medio adormilado junto al mar un turista norteamericano se le acerca entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta ¿y usted? ¿en qué trabaja? ¿a qué se dedica? Bueno, yo soy pescador caramba un trabajo muy duro ¿trabajará usted muchas horas cada jornada? Muchas horas sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le he hecho un par de horitas o tres pero ¿qué me dice usted? ¿y qué hace con el resto de su tiempo? Bueno, yo me levanto tarde pesco un par de horas juego un rato con mis hijos duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas pero ¿cómo es usted así? ¿qué quiere decir? ¿que por qué no trabaja más? ¿y para qué? porque si trabajase más en un par de años tendría un barco más grande ¿y para qué? en el paso del tiempo podría abrir una factoría aquí en el pueblo ¿y para qué? más adelante conseguiría instalar una oficina en el distrito federal ¿y para qué? con el paso de los años abriría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa ¿y para qué? las acciones de su empresa cotizarían en bolsa ¿y para qué? sería inmensamente rico usted ¿y para qué? bueno, qué sé yo al cumplir 65 o 70 años podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo para levantarse tarde pescar un par de horas jugar un rato con sus nietos dormir la siesta con su mujer y salir por la noche con los amigos a beber unas cervezas todo aquello que se le prometía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el tiempo presente siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorporo una fuga importante no explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista pero en fin olvidemos por una vez esta dimensión segunda apreciación que quiero haceros muchas veces he subrayado que somos con frecuencia víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado no acertamos a calibrar de manera solvente voy a intentar tirar de esta idea iluminando dos ejemplos que beben de la percepción de fondo del decrecimiento vaya el primero de ellos el gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 se elevó a 236 dólares el gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos ascendió en cambio a 5.274 dólares retraduzco estas dos cifras por cada dólar per cápita que se gastaba en sanidad en Cuba se gastaban 20 en los Estados Unidos y sin embargo las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaban ser muy similares a las norteamericanas no solo eso todos los años la Organización Mundial de la Salud establece un ranking en el que considera como los habitantes de los distintos países valoran los sistemas sanitarios respectivos en el año 2005 en ese ranking Cuba ocupaba el puesto 36 del planeta frente al lugar 72 que correspondía a los Estados Unidos ojo con lo que acabo de deciros me parece que desmiente el buen sentido de un axioma que maneja inopinadamente la economía y que viene a decir si yo destino a determinada actividad 20 veces más recursos que tú por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzas tú a buen seguro que para explicar esta curiosa circunstancia uno tiene que invocar determinadas capacidades propias del sistema sanitario cubano pero prestadle atención a lo que agrego a continuación con toda certeza tiene también la obligación de mencionar determinadas circunstancias que se vinculan paradójicamente con la escasez y llegado el caso con la pobreza ¿a qué me refiero? en Cuba en un escenario general de escasez la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras algo que no suele suceder en cambio como sabéis en las sociedades de la opulencia esa dieta alimentaria tiene en términos generales un efecto positivo sobre la salud de la población lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla que obliga a los cubanos a caminar o en su defecto a utilizar la bicicleta algo que de nuevo no suele suceder en las sociedades de la opulencia con sus hiperdesarrolladísimos sistemas de transporte de nuevo esta circunstancia repercute positivamente sobre el estado de salud general de los cubanos voy a por el segundo caso que antes enunciaba la renta per cápita en los estados en los estados unidos es hoy más de tres veces superior de la que se registraba al terminar la segunda guerra mundial y sin embargo desde hace bastante tiempo todas las encuestas concluyen que ha ido creciendo el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesan ser cada vez menos felices una encuesta practicada hace tres o cuatro años concluía que un 49% de los estadounidenses declara ser cada vez menos feliz frente a sólo un 26% que afirma lo contrario estamos obligados a buscar explicaciones para un hecho tan sorprendente el de un país que se ha beneficiado en los últimos decenios de un formidable crecimiento económico que ha incorporado también maravillosas tecnologías presuntamente liberadoras pero que no parece sin embargo en condiciones de garantizar el bienestar más elemental de sus ciudadanos todas y todos hemos utilizado alguna vez esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad tenemos que administrarla con prudencia es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo la disposición de dinero la disposición de recursos claro que tiene que ver con nuestro bienestar si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida sobran las razones para afirmar sin embargo que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades ricas es antes un indicador de infelicidad general que una señal de felicidad exultante lo digo de otra manera invocando una vez más el sentido común imperante en nuestras sociedades que desde mucho tiempo atrás concluye que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo mi padre vivió mejor que mi abuelo yo he vivido mejor que mi padre estamos en condiciones de afirmar sin embargo que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo siempre digo que es una manera de hablar van a vivir mejor que mi generación van a disfrutar de un empleo lo de disfrutar también es una manera de hablar se van a beneficiar de un subsidio de paro van a cobrar dentro de 40 o 50 años una pensión sospecho que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan ante una genuina crisis de la civilización capitalista tercera observación que quiero hacer por detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara en lo que se refiere al relieve de un problema central los límites medioambientales y de recursos del planeta si vivimos en un planeta con recursos limitados no parece muy razonable que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente cuando me refiero a esto procuro echar mano de varias metáforas que retratan la condición de fondo del problema en este caso reduciré la mención a tres de esas metáforas primera de ellas imaginaos que estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos camino de un acantilado con el que inexorablemente a menos que modificamos el rumbo vamos a chocar ¿qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor del célebre protocolo de Kioto? reducir un poco la velocidad del barco ya no nos movemos a 25 nudos sino a 23 como quiera que el rumbo sin embargo no lo hemos cambiado estará servida la conclusión de que tardaremos dos o tres días más en toparnos con el acantilado pero no podremos esquivar este último voy a por la segunda metáfora que bebe de la condición del barco más conocido de la historia el Titanic ¿por qué murió tanta gente en el Titanic? por una razón fácil de identificar los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como se hallaban a bordo del buque esto en términos de la metáfora tenía remedio tenía solución la respuesta es sí la solución pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic para utilizar la madera y construir nuevos botes salvavidas en este caso estoy obligado a subrayar lo que está claramente por detrás de la metáfora el discurso dominante nos dice que debemos encarar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda esta es una genuina estafa moral quienes nos han situado al borde del precipicio económico social y ecológico por fuerza tienen que perder menciono una tercera y última metáfora imaginaos un estanque en el que hay un nenúfar sabemos que esa planta el nenúfar se multiplica al ritmo de dos por uno cada día si el lunes hay un nenúfar el martes habrá dos sabemos también que con arreglo a ese ritmo el lago estará repleto de nenúfares con lo cual estos faltos de espacio vital perecerán al cabo de treinta días si yo ahora os preguntase en cual de esos treinta días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez invitará a responder el día quince no es la respuesta correcta la respuesta correcta es el día veintinueve el día veintinueve los nenúfares cubrirán la mitad del lago como quiera que se multiplican por dos el día treinta colmarán todo el lago el día veintiocho los nenúfares cubrirán una cuarta parte del lago el día veintisiete una octava parte el veintiséis una dieciseisava parte pongamos por caso que estamos en el día veintiséis alguien dirá no es tan grave lo que hemos hecho al fin y al cabo solo hemos dañado una dieciseisava parte del planeta tierra pero alguien replicará me temo con mejor criterio hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido de tal manera que nos quedan solo cuatro días y de tal manera por añadidura que cuanto más demoremos la intervención más esfuerzos y más recursos serán precisos invertir detrás de estas tres metáforas que acabo de relataros hay un concepto desde mi punto desde mi punto de vista central para entender muchos de los procesos activos en la tierra me refiero a la huella ecológica la huella ecológica en sustancia mide la superficie terrestre como marítima que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la tierra nos ofrece permitidme que en este caso subraye el significado de la primera persona del plural que acabo de utilizar somos nosotros los habitantes del norte opulento los responsables fundamentales aunque no exclusivos del crecimiento imparable de la huella ecológica ante una situación tan delicada como esta siempre me siento en la obligación de rescatar dos opiniones formuladas en su momento por uno de los pensadores que más admiro el fallecido filósofo greco francés Cornelius Castoriadis Castoriadis señaló que le producía mitad fascinación mitad indignación comprobar como las personas que entre nosotros reivindican transformaciones políticas económicas y sociales radicales inmediatamente son descalificadas como si se tratase de soñadores de utopistas incorregibles en tanto en cuanto y en cambio nuestros responsables políticos que en el mejor de los casos miran a dos años vista las próximas elecciones sorprendentemente se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes Castoriadis agregó que ante una tesitura tan delicada como esta deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba utilizando una expresión latina el pater familias diligens el padre de familia diligente el ejemplo que proponía era un poco truculento decía imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que confirmen o desmientan el diagnóstico lo que ese padre en cambio no podrá hacer será reaccionar diciendo bien si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad también es posible que no la tenga con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos me temo sin embargo que esto es lo que estamos haciendo nosotros en relación con la catástrofe ecológica que se avecina cuarta observación que quiero hacer no deseo esquivar el sentido de fondo de la propuesta principal que emerge del proyecto del decrecimiento para explicarlo me voy a permitir rescatar un debate que se registró entre nosotros 30 años atrás y que opuso entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos sindicatos mayoritarios el debate se refería al futuro de la industria militar los pacifistas decían hay que cerrar esas fábricas los sindicatos replicaban hay que preservar los puestos de trabajo lo que estamos afirmando es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros bien que ampliado a otros muchos sectores económicos en que estoy pensando en la industria del automóvil en la de la aviación en la de la construcción como no en la industria militar en la industria de la publicidad alguien replicará inmediatamente si reducimos sensiblemente la actividad de todos esos sectores generaremos de manera inmediata millones de desempleados en los estados miembros de la unión europea como haremos frente a este problema innegable utilizaremos dos fórmulas distintas en primer lugar propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural y en segundo término en los sectores económicos convencionales que inevitablemente seguirán existiendo procederemos a repartir el trabajo el efecto conjunto de estos dos elementos consistirá en términos individuales en el hecho de que trabajaremos menos horas disfrutaremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros a menudo hilarantes niveles de consumo tengo yo la impresión la certeza de que este horizonte es claramente preferible al propio del modo de vida esclavo al que antes me referí estoy en este caso en la obligación de formular dos precisiones sobre lo que acabo de decir aunque la primera de ellas enuncie una obviedad conviene verbalizarla el proyecto del decrecimiento no dice que hay que llevar a cero los niveles de producción y de consumo eso sería una soberana estupidez dice que hay que reducir los niveles de producción y de consumo para reconstruir los niveles de huella ecológica que hemos roto en virtud de nuestra idolatría de la productividad del consumo y de la competitividad mayor relieve tiene la segunda matización el proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombrío la principal página francesa por el decrecimiento se autotitula llamativamente página por la alegría de vivir lo digo de otra manera el referente icónico del decrecimiento no lo proporcionan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una de las cumbres del Himalaya por respetable que pueda ser esta opción si alguien se pregunta por ejemplo que es lo que los teóricos del decrecimiento defienden en materia de intercambio sexual postulan un incremento sustancial de las relaciones sexuales que justifican sobre la base de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido perdiendo al calor de nuestra sumisión al consumo a la productividad y a la competitividad quinta observación que quiero haceros la propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en el norte rico reivindica en paralelo la introducción de principios y de valores muy diferentes de los hoy imperantes los enuncio de manera casi telegráfica uno acabo de mencionarlo la primacía de la vida social frente a la lógica de la producción del consumo y de la competitividad dos el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre mercantilizadas que nos ofrecen por todas partes tres también acabo de mencionarlo el reparto del trabajo una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo cuatro el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento cinco la necesaria reducción del tamaño de muchas de las infraestructuras productivas administrativas y de transporte sexto la recuperación de la vida local frente a la lógica desbocada de la globalización en un escenario de reaparición de la democracia directa y de la autogestión séptimo y último en el terreno individual la sobriedad y la sencillez voluntarias alguien podría sentir la tentación de aducir que principios y valores como esta media docena que acabo de denunciar nos sitúan fuera del mundo que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas no es así hay al menos cuatro ámbitos importantes que reflejan la influencia de esos principios y valores cuál es el primero el que aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre es verdad que esos principios y valores se hallan más fluidamente insertos en la tradición libertaria que es la mía que en las restantes tradiciones del movimiento obrero pero en modo alguno faltan en las restantes un segundo terreno lo configura eso que hemos empezado a llamar economía de cuidados fundamentalmente protagonizada por mujeres y materializada en el cuidado amoroso de niños y de ancianos siempre o casi siempre lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible una de las razones que vienen a explicar por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren fundamentalmente de mujeres es el hecho de que las mujeres tienen una comprensión mucho más rápida y espontánea de las reglas del juego correspondientes comprensión que nace en muy buena medida de su vida cotidiana un tercer ámbito no exento de equívocos de manifestación de esos principios y valores lo aporta la propia institución familiar estos neoliberales que dicen fiarlo todo en la mano invisible del mercado a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias lo común es que en el interior de la institución familiar domine la lógica del don del regalo de la gratuidad cuando unos padres pagan los estudios a uno de sus hijos no están esperando un retorno monetario crematístico a cambio de esto menciono un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores el que proporcionan muchas de las prácticas de esos pueblos del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados hecho mano en este caso de una anécdota que ilustra creo bien lo que quiero decir la historia se ambienta en una región perdida de la Amazonia brasileña unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana un par de años después regresan a esa misma región se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta ¿y los cuchillos? ¿qué tal? uno de los indios responde inmediatamente muy bien tardamos ahora diez veces menos tiempo en cortar la leña estupendo replica el misionero supongo entonces que estaréis produciendo diez veces más leña que antes el indio responde perplejo no señor seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes solo que ahora disfrutamos de diez veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar con nuestra felicidad me temo que este chip mental sí que lo hemos perdido infelizmente en las sociedades de la opulencia sexta observación que quiero haceros me interesa reconducir algunos de los conceptos teóricos que he manejado hasta ahora en provecho de tres grandes ejemplos que creo que ilustran lo que nos viene a decir el decrecimiento vaya el primero de ellos yo no soy una persona particularmente consecuente pero arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias y una de mis carencias es que no sé conducir y en esas condiciones he decidido que es preferible no tener coche bueno alguien se preguntará si en la ciudad en la que vivo Madrid echo de menos disponer de un automóvil la respuesta rápida y contundente es no examinemos la cosa con algún detalle yo vivo en Vallecas que probablemente sabéis es un barrio situado al sureste de la ciudad desde el portal de mi casa hasta mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid que está al norte por término medio en tren tardo unos 50 minutos en llegar ¿qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? es verdad que muchos días llegaría antes que tardaría que se yo 25 30 o 40 minutos pero no es menos cierto primer problema que otros días no sabría a qué hora llegaba claro si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo que dar clase a las 8 y media de la mañana y hay 60 alumnos esperándome mal negocio es el que me invita a llegar 40 minutos tarde en segundo lugar creo que no preciso justificar que el transporte público en general el tren en particular es ecológicamente preferible al uso del automóvil privado tanto más cuanto que este último bien lo sabéis comúnmente se ve ocupado por una única persona un tercer dato relevante me recuerda que el tren me resulta inconmensurablemente más barato que el uso del automóvil la literatura de decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a quienes poseen un automóvil para que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que deben destinar a mantener el automóvil mantener el automóvil significa comprarlo pagar los impuestos la gasolina los seguros las reparaciones las multas cuántas horas de libertad genuina se derivan de la disposición de un coche y cuántas horas de trabajo esclavo previo son precisas para alcanzar esa presunta libertad en cuarto término yo en el tren puedo ir leyendo algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un coche invoco una quinta y última ventaja la estación de la renfe de mi universidad por fortuna está a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy las clases algo que me obliga todos los días a realizar un ejercicio físico elemental que no asumiría si dispusiese de un automóvil no me malinterpretéis no deseo trasladar un discurso hiperfundamentalista contra el coche se desobra que hay personas que viven en determinados lugares o que tienen determinados trabajos de tal manera que es inexcusable el concurso de ese adminículo sospecho sin embargo que en la mayoría de los casos esto no es así segundo ejemplo que quiero trasladaros he señalado muchas veces que nada retrata mejor la miseria de nuestras sociedades que esa rotunda e hilarante apuesta en provecho de la alta velocidad ferroviaria que es lo que estimo yo que conviene saber al respecto primer dato el destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio muchas veces hemos escuchado que la irrupción de los trenes de alta velocidad está llamada a cerrar prácticamente el tráfico aéreo entre las ciudades que comunican es una media verdad el tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido pero en modo alguno se ha hundido ¿por qué? por una razón bien fácil de identificar sigue siendo posible encontrar tarifas de avión sensiblemente más baratas que las que ofrece el AVE al margen de lo anterior el AVE es cualquier cosa menos una bicoca ecológica un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume nueve veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora segundo dato de interés en España la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables pregunto yo si los recursos faraónicos asignados a la construcción de líneas de alta velocidad y los destinados durante decenios a la construcción paralela de autovías en franco provecho del transporte privado si hubiesen orientado a modernizar el sistema ferroviario convencional podríamos afirmar que este último no es rentable tercer dato de interés los trenes de alta velocidad mejoran las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que se hallan en los extremos correspondientes en su caso benefician a alguna localidad que se encuentra a mitad de camino a costa de perjudicar a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria yo soy gallego a mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad entre Acoruña y Vigo no es un lejano proyecto todos los pronósticos sugieren que la nueva línea se inaugurará el año que viene entre Acoruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia están previstas cinco estaciones Acoruña Santiago Vila García Pontevedra y Vigo permitidme la ironía de siempre estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vila García para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia para discutir esto no hace falta ser ingeniero estos trenes alcanzan velocidad cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican no era esto sin embargo lo que quería subrayar ahora buena parte del trazado de la nueva línea de alta velocidad se solapa estrictamente con el trazado de la vieja línea del ferrocarril convencional que con toda certeza va a desaparecer dejando sin un servicio público ferroviario aún sin fin de localidades que desde hace bastantes decenios se han beneficiado de tal servicio esto es lo que he descrito hace un momento como desertización ferroviaria menciono un cuarto y último dato hace unos años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció singularmente atinado dijo la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libros de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan trenes de alta velocidad que van a beneficiar en exclusiva a los integrantes de las clases pudientes hace media docena de años esta estimulante figura intelectual que es el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera en Andalucía el reclamo publicitario en aquel momento de semejante inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada se reducía de seis horas a cuatro horas y media un par de días después de la inauguración apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad había ahorrado una hora y media en su desplazamiento a Madrid y otra hora y media en el regreso a Granada un total de tres horas ahora bien cada una de esas tres horas ahorradas le costaba dieciocho euros más un total de cincuenta y cuatro euros y eso que no estábamos hablando entonces ni podemos hablar ahora de un ave que comunique Madrid-Granada antes como ahora se trataba de un tren convencional que discurre en buena parte de su trayecto por la vía de alta velocidad cuando exista un ave Madrid-Granada las tarifas serán aún más caras el granadino en cuestión confesaba francamente preferir el viejo tren que le permitía leer una hora y media más por trayecto y que sobre todo le permitía ahorrarse cincuenta y cuatro euros que no precisamente le sobraban pongo un segundo ejemplo de lo mismo esta otra estimulante figura intelectual que es el ministro de fomento mi paisano el señor Blanco convocó allá por el mes de noviembre una rueda de prensa de presentación del ave que debía comunicar a partir del mes siguiente Valencia con Madrid en un momento determinado echó mano de una estadística demoledora de una estadística que sería demoledora si entre nosotros hubiese periodistas con un elemental sentido crítico dijo la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia Valencia-Madrid va a permitir que se reduzca en un cincuenta y cinco por ciento el tráfico aéreo entre las dos ciudades en un veinticinco por ciento el tráfico en automóvil y en un cinco por ciento el tráfico en autobús retraduzco el significado de estas tres cifras se han invertido miles de millones de euros de recursos públicos para construir una infraestructura ferroviaria que va a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia se cambien al tren mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús vayan a seguir desplazándose en autobús esto que os cuento conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona pero que creo que da en el clavo de la cuestión ¿quién precisa llegar de Madrid a Valencia en una hora y treinta y cinco minutos? Respondo los ejecutivos de las grandes empresas estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población y mientras lo estamos haciendo por añadidura estamos reduciendo las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría ¿por qué? los trenes baratos han desaparecido literalmente si alguien dijera bueno se construye esa infraestructura para los ricos pero se mantienen incólumes las prestaciones al alcance de los demás podríamos discutirlo pero en cualquier caso el sentido de fondo sería diferente en este caso se degradan visiblemente las posibilidades al alcance de los demás tercer ejemplo que quiero trasladaros he contado muchas veces que un compañero de departamento infelizmente fallecido un par de años atrás repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte excepto en el caso de los arquitectos bueno yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones los todólogos ya sabéis estas gentes que inician sus intervenciones diciendo yo la verdad sobre esto no sé nada para a continuación explicarte esto y demostrar que en efecto no sabían absolutamente nada por cierto tarea muy honrosa para el movimiento del 15 de mayo una campaña de denuncia pública de los tertulianos de las radios y de las televisiones no sólo de los de la COPE o de libertad digital de todos porque el pecado es universal bueno hace un par de años viendo una tertulia en televisión soy un poco masoquista observé atónito como uno de los tertulianos al uso persona de argumentos siempre vaporosos siempre servil con los poderosos y que castiga una y otra vez la lengua castellana aquel día parecía sembrado no es ninguna ironía realizó una reflexión extremadamente lúcida y puntillosa sobre el delicado panorama energético que se nos viene encima de resultas del encarecimiento inevitable en los precios de la mayoría de las materias primas el petróleo el gas natural que estamos empleando yo estaba literalmente atónito porque no me imaginaba que tal persona podía realizar una reflexión seria sobre nada luego entendí cual era la explicación ese análisis tan puntilloso tan serio y en cierto sentido tan dramático obedecía al propósito explícito de recordar que existía una tabla de salvación ya podéis intuir cual era la energía nuclear estaba claro que había sucedido este buen hombre había comido la víspera con uno de los responsables de prensa de una de las industrias del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía decir para justificar la conclusión de que la energía nuclear era la salvación a estas alturas conviene que no nos dejemos engañar los pronósticos sugieren que en el mejor de los casos en la tierra hay uranio para 50 años pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existente con lo cual el cálculo aritmético es sencillo tendríamos uranio para 15 años nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales que constituyen un legado dramático para las generaciones venideras la construcción de las centrales de los edificios es extremadamente gravosa en términos de cambio climático la energía que producen resulta universalmente cara y reclama siempre de subvenciones públicas en fin las condiciones de seguridad de las centrales me remito a lo ocurrido hace unos meses en Japón dejan mucho que desear hace un año y medio escuché un trecho de una entrevista que le realizó Iñaki Gabilondo a Felipe González el expresidente del gobierno español en un momento determinado le preguntó por esto que tengo ahora entre manos qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar el delicado panorama energético que se nos echa encima González respondió que para hacer frente a ese panorama debíamos recurrir a tres fórmulas distintas la primera desplegar energías limpias y renovables la segunda diversificar las fuentes de suministro y la tercera y última creo que cito de manera literal reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear no me interesa ahora glosar lo que González dijo sino subrayar lo que llamativamente no dijo y qué fue lo que no dijo que teníamos que reducir significativamente los niveles de consumo cuando esta es la respuesta lógica elemental primaria cuando hay un problema de escasez si alguien es tan ingenuo como para preguntarse por qué González no dijo lo que tenía que decir responderé rápidamente que cobra y cobra bien desde bastante tiempo atrás de poderosas empresas del sector energético es juez y parte lamentable de la discusión correspondiente me hace mucha gracia que la fundación alternativas del partido socialista obrero español enuncie lo que el movimiento 15 de mayo debe ser cuando mantiene entre sus patrones a un impresentable como ese trilero de la política que se llama Felipe González pero esta es la mierda con la que tenemos que lidiar todos los días para hacer frente para hacer frente al delicadísimo panorama energético que se nos echa encima tenemos que utilizar simultáneamente dos grandes estrategias la primera es claro que sí la primera de las que mencionó González el despliegue de energías limpias y renovables nunca al servicio del estilo de vida depredador despilfarrador derrochador que nos caracteriza la segunda de las fórmulas pasa por reducir significativamente nuestros niveles de consumo energético algo que es perfectamente factible séptima y última observación que quiero haceros desde hace un tiempo cuando me refiero a estas cuestiones invito a quienes me escuchan a prestar atención a dos procesos de signo contrario el uno invita razonablemente al optimismo el otro discurre por el camino contrario el primero el saludable es la perspectiva de un renacimiento de nuestros movimientos de contestación y de emancipación llevaba años hablando de esto y hoy me siento reconfortado cuando es posible recordar que esto ha empezado a tener una concreción práctica en la forma del movimiento del 15 de mayo un movimiento que a mi entender está experimentando frente a lo que reza el discurso oficial una saludabilísima e inevitable radicalización en sus tomas de posición está abandonando el cuestionamiento de la epidermis que se materializa a través de la corrupción o de la precariedad para contestar el núcleo del sistema capitalista que padecemos y lo está haciendo además creo yo de manera muy natural sin artificios sin grandes discursos ideológicos el otro gran proceso de signo muy diferente al que hay que prestar atención encuentra un retrato cabal en un libro que fue traducido al castellano siete u ocho años atrás es un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri el libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación la tesis principal que maneja Ameri en ese libro señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes ochenta años atrás remiten a un momento histórico singularísimo y por eso afortunadamente irrepetible Ameri nos emplaza antes bien a estudiar en detalle el sentido preciso de esas políticas ¿por qué? porque bien pueden reaparecer en los años venideros no defendidas por ultramarginales grupos neonazis sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que infelizmente ha ido heredando el actual hunden sus raíces en un proyecto de esa naturaleza como creo yo por mencionar otro ejemplo entre muchos que buena parte de las medidas que la Unión Europea aplica desde tiempo atrás a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden también sus raíces en un proyecto de esa naturaleza hace dos años o tres compartí en Madrid una mesa redonda con una chica que por lo que creí entender era una de las estrellas en ascenso de televisión española sometida dicho sea de paso a los dardos críticos del Partido Popular que entendía que era una izquierdista arredomada esta chica tenía que hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación mientras a mí me correspondía hacerlo del decrecimiento no eran dos materias que tuviesen una relación fluida entre sí recuerdo que durante el debate en un momento determinado enuncié mi tristeza ante lo que entiendo que era una realidad palpable dije en esos programas matinales de los diferentes canales de televisión por los que han pasado en los dos últimos años centenares de políticos de economistas y de sindicalistas nadie ha tenido la oportunidad de asomarse a un ejercicio de contestación de las presuntas virtudes del crecimiento económico nadie ha tenido la oportunidad de explicar qué es esto del decrecimiento esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que al menos en su medio de comunicación televisión española ese llamativo vacío tocase a su fin vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella recuerdo perfectamente que fue lo que me dijo sin embargo cuando se despedía me dijo oye Carlos esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria ¿verdad? como podéis intuir yo la miré con absoluta perplejidad sin saber muy bien qué decir entre otras razones por una tenía al alcance de la mano dos respuestas legítimas aunque diametralmente diferentes la primera hubiera consistido en decir pues mira sí para qué te vamos a engañar si estamos reivindicando la primacía de la vida social la autogestión y la democracia directa habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego imperantes en nuestras sociedades describir eso como revolucionario es posible ahora bien tenía al alcance de la mano una respuesta ya lo he anunciado muy diferente que hubiera consistido en decir pues mira no este es un proyecto que nace en la cabeza de gente muy tranquila que está cada vez más preocupada por el derrotero que la especie humana está imprimiendo de la mano de la lógica del capitalismo aún sin fin de relaciones en el planeta y en ese sentido reivindicamos orgullosamente para nosotros la condición de conservadores otorgando claro a esta palabra un significado muy distinto que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales que bien lo sabéis el señor Rajoy invoca en el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático sea una realidad si no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente racional paulatino ecológico social y solidario acabaremos por decrecer de mala manera de resultas del hundimiento del capitalismo global que padecemos gracias por haberme escuchado aplausos 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 bueno si alguien quiere hacer ahora alguna pregunta buenas tardes gracias gracias por la exposición yo quería plantear cuestiones para el debate me siento en muchas cosas de las que has dicho bastante de acuerdo pero voy a exponer mi punto de vista para ver si de verdad estamos de acuerdo si hay matices yo pienso que el capitalismo porque vivimos a nivel mundial en un sistema capitalista tiende a destruir las dos fuerzas vitales de la tierra que son el trabajo humano y la naturaleza actúa como un depredador actúa de tal manera que va a destruir el medio ambiente pero también va a destruir al trabajador y ya lo estamos viendo es decir con el paro con la miseria creciente etcétera entonces son las dos fuerzas que son digamos la base de la supervivencia de la humanidad que este sistema está destruyendo y estoy de acuerdo que es por su carácter competitivo porque siempre busca desesperadamente la ganancia la ganancia se asocia a un crecimiento absolutamente que se vuelve con el paso del tiempo cada vez más irracional más absurdo y más destructivo porque llenar por ejemplo de centrales nucleares de altos hornos etcétera la superficie de la tierra duplicarlo etcétera eso no es constructivo eso es destructivo entonces creo mi opinión es que hay que orientarse efectivamente a una política revolucionaria de destruir este sistema a nivel mundial y para establecer un nuevo contrato entre de la humanidad consigo mismo consigo misma y de la humanidad con la naturaleza porque el sistema que tenemos tiende a destruir la naturaleza actúa con la naturaleza como un ejército de ocupación pero también actúa con el trabajo humano como un ejército de ocupación entonces el problema es ese orientarse hacia una destrucción del capitalismo a nivel mundial y ahí bueno tú has dicho algunas cuestiones yo no sé si ahí coincidimos o no coincidimos lo que yo sí estoy convencido es que la sociedad que aspiramos y que yo en muchas cosas que has dicho me siento retratado de esa nueva sociedad es decir una sociedad donde el fundamento no sea la competencia que nos lleva a enfrentarnos a unos contra otros no solamente entre empresas y entre estados sino entre individuos o sea que tendemos a hacer cada vez pues a a ver si quítate tú para ponerme yo entonces primero una sociedad de solidaridad segundo una sociedad donde la vida no esté sacrificada a la producción sino que la actividad económica que tendría que ser muy diferente de la actual fuera para la vida entonces bueno habría mucho que discutir pero no quiero ocupar más espacio y que el debate vaya todo lo lejos que pueda ser bueno yo estoy genéricamente de acuerdo con lo que has dicho a ver formulo tres observaciones una a mi entender el capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes la gran discusión hoy es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara si llevado de un impulso que por lo que parece es incontenible encaminado a acumular espectacularmente beneficios en un periodo de tiempo muy breve no está acabando su propia tumba con el agregado claro de que nosotros podemos estar dentro de esa tumba algo que aconseja que lo abandonemos rápidamente segunda de mis observaciones en los dos últimos años he señalado muchas veces que en los circuitos en los que me muevo hay dos posiciones distintas en lo que respecta a lo que podemos hacer para evitar la catástrofe para evitar el colapso la primera de las posiciones que es crudamente realista dice escuetamente tenemos que aguardar a que llegue el momento del colapso porque es la única posibilidad de que la mayoría de nuestros conciudadanos se den cuenta de lo que ocurre debo subrayar que esta percepción es estrictamente realista no asume ningún ejercicio de imaginación la segunda de las posiciones es la mía y dice escuetamente tenemos que salir cuanto antes del capitalismo en el buen entendido de que yo asumo que esta es una posición voluntarista que significa aquí voluntarista que por desgracia tiene unos cimientos materiales de apoyo social reducidos de tal manera que la posibilidad que tenemos con los miembros actuales incluso con lo que está ocurriendo en los últimos meses de aspirar a eso es reducida tercera y última apreciación tienes toda la razón en lo que respecta a la necesidad inexorable de cuestionar la lógica de la competitividad tanto más cuanto que es una lógica que llevamos claramente situada dentro de la cabeza a mí me sorprende cuando escucho a mis alumnos debatir en qué grado extremo la idea de que las sociedades sólo progresan cuando compiten ferozmente está anclada en sus cabezas cuando tengo la oportunidad y escucho ese tipo de comentarios les recomiendo que lean un libro de finales del siglo XIX del que es autor un señor llamado Piotr Kropotkin Kropotkin como sin duda sabéis es uno de los clásicos principales del anarquismo pero era también un científico de fama internacional a caballo entre los siglos XIX y XX el libro se titula El apoyo mutuo y es un estudio muy puntilloso de cómo numerosas sociedades animales progresan a través de la solidaridad y de la cooperación no de la competición esto que digo conduce inmediatamente a una discusión genérica sobre qué es la naturaleza humana la naturaleza humana no existe es un constructo ideológico en el que cada cual deposita lo que le parece saludable la idea de que el ser humano per se ontológicamente sólo puede comprender la lógica de la competición es una superstición y frente a ella debemos oponer orgullosamente muchas de las prácticas históricas que demuestran el buen sentido la utilidad la eficacia de la lógica de la cooperación y de la solidaridad buenas tardes yo quería hacer dos tres tres anotaciones tres comentarios muy breves los tres el primero es que a mi modo de ver deberíamos de considerar tres tipos al menos tres habrá más de tres pero por lo menos tres tipos de decrecimiento para mi modo de ver existen el decrecimiento feliz el decrecimiento infeliz y el decrecimiento caótico y caótico y holocaustico o define el mundo es otro decrecimiento que lo tenemos encima es el famoso abismo que se habla esto es un decrecimiento apocalíptico que no me sale la palabra un decrecimiento apocalíptico bueno esa es la primera comentario que yo creo que por ejemplo el apocalíptico en el decrecimiento infeliz ya estamos metidos porque todos los recortes sociales y todo eso eso es decrecimiento puro y duro y estamos ya metidos en el decrecimiento lo que pasa que para impedir que venga más fuerte todavía este decrecimiento infeliz hay que potenciar un decrecimiento feliz que consista en todo lo que has mencionado pero yo creo que la distinción entre el decrecimiento feliz e infeliz es importante porque ya estamos en el decrecimiento lo que pasa que el decrecimiento infeliz afecta a la gran mayoría de la población y el cambio el feliz todavía solamente podría decirse que a una pequeña porción esto en cuanto a las clases de decrecimiento luego también por ejemplo el apocalíptico en Japón por ejemplo nadie sabe qué es lo que pasa ahí eso ya tiene trafas de apocalíptico toda la problemática la nuclear es una problemática que tiene muchos visos de apocalipsis en segundo lugar quería hacer un comentario breve también y es hacer una relación entre el el movimiento 15M y el decrecimiento y para lo cual quiero hacer una pequeña intervención creo que no debemos de olvidarnos quienes somos los indignados y un indignado no busca ni limosnas como la del 07 ni reformas de tenten pie sistema el 15M debe plantearse ser un movimiento transformador de esta corrupta sociedad hay que salirse del sistema y aunque ello nos dé vértigo más vértigo nos debía de quedar nos debía de dar quedarnos dentro del sistema un sistema que hasta el mismísimo capitalista Felipe González dijo el otro día por la televisión que este sistema nos está llevando a un abismo sin retorno todos los males que han provocado esta profunda crisis se deben al extremado crecimiento de una reducida oligarquía que cada vez acumula más y exige más de una inmensa mayoría de una población cada vez más empobrecida por esta oligarquía este crecimiento que es tan alabado por los medios de comunicación y por los gobiernos capitalistas resulta que no es otra cosa que que la que la explotación cada vez mayor de una oligarquía sobre la inmensa mayoría y que cada vez está más empobrecida precisamente por esta por esta mayoría y esto esto se comprueba en el caso de China China resulta que es el país con más índice de crecimiento del mundo y también es el país con mayor esclavización del mundo y el Fondo Monetario Internacional nos quiere hacer a trabajar a todos como chinos la la solución es que la oligarquía y los solventes decrezcan económicamente que se termine el despilfarro y el robo a manos llenas que los sindicatos en lugar de reivindicar más salario para el consumista reivindiquen menos horas de trabajo para que se puedan repartir todas las horas entre todos y así terminar con el paro y la tercera comentario que quería hacer muy breve es hacer un anuncio de que a partir del día 1 de octubre en Valencia en la calle en la calle de pie de la cruz número 17 se va a iniciar un curso sobre decrecimiento que va a consistir en cuatro módulos repartidos en dos meses y que se van a impartir el primer sábado de mes el tercero de cada uno de los meses octubre y noviembre esto se hace en pie de la cruz van a empezar los sábados a las de la mañana y va a consistir en una hora de teoría y luego tres horas de taller va a ser un curso taller esto bueno hago tres observaciones una como tú bien sabes el término de crecimiento es polémico no hay ningún término perfecto pero yo sigo pensando como tú que el término de crecimiento para nuestros intereses tiene más virtudes que inconvenientes en primer lugar porque aunque lleva razón en que puede hablarse de un decrecimiento feliz de uno infeliz y de otro apocalíptico de hecho el sistema rara vez utiliza el término de crecimiento para describir lo que está ocurriendo habla de crisis o de recesión con lo cual el término de crecimiento que podría utilizarse está ahí razonablemente virgen yo dije al principio que la principal virtud de este término es su condición provocadora no deja indiferente y esto se materializa de muchas maneras yo he escuchado muchas veces a amigos y amigas de ecologistas en acción que llevan muchos años en los hechos diciendo esto último bajo la cobertura de otros conceptos y que confiesan que ahora utilizando el término de crecimiento ven como los salones de actos se llenan y esto es importante yo tengo que confesar que llegué al firme convencimiento de la utilidad del término una vez hace tres años que tecleé en Google de crecimiento y me encontré con una respuesta automática que decía ¿no estará usted equivocado? ¿no querrá teclear por un lado de y por el otro crecimiento? mi percepción inmediata fue si Google me dice que estoy haciendo algo mal algo bien estaré haciendo me recordó por cierto a una máxima que utilizábamos hace 30 años y que rezaba cuando no sepas bien lo que hacer haz siempre lo contrario de lo que dice el diario ABC y era una máxima que conducía siempre a resultados saludables segundo sobre el 15M y esto vamos a ver yo no me canso de repetirlo una buena parte de la reflexión y de las propuestas del 15M por razones lógicas tiene una dimensión cortoplacista hay una medida que aprueba el Consejo de Ministros entonces saltamos a la réplica subrayamos la condición inmoral de esa medida y proponemos otras distintas esto está bien y es inevitable pero debemos tener siempre en el horizonte proyectos de más largo aliento proyectos que como poco deben ocuparse de tres materias una la condición de marginación histórica material y simbólica de las mujeres lo he dicho siempre el 70% de los pobres que hay en el planeta son mujeres es un porcentaje muy llamativo no estoy hablando de un 52% de mujeres pobres frente a un 48% de varones sino de un 70% a un 30% ¿cómo podemos permanecer ajenos a esa realidad? segundo los derechos de las generaciones venideras y con ellos por cierto y dicho sea de paso los derechos de las demás especies que nos acompañan en el planeta tierra ahí está la discusión del decrecimiento ya no la discusión del decrecimiento la certificación de que la crisis ecológica tiene dimensiones urgentes y pavorosas tercera y última preocupación que debemos mantener siempre en la cabeza los derechos de los pueblos del sur no vaya a ser que reconstruyamos nuestros magníficos estados del bienestar a costa de preservar la condición del intercambio desigual del expolio de la riqueza humana y material de esos países si en todas y cada una de nuestras propuestas en nuestra vida cotidiana como movimiento no somos capaces de incorporar estas tres dimensiones al menos algo estaremos haciendo mal formulo una tercera y última precisión como tú has realizado un anuncio yo realizo otro en mi universidad la autónoma de Madrid decidimos convocar una asamblea general del movimiento del 15 de mayo para el 29 de este mes ¿por qué? las universidades como tales no han participado en la gestación del movimiento en mayo y en junio es verdad que en el movimiento hay muchos universitarios y muchas gentes que han dejado la universidad hace bien poco pero las universidades como instancias han permanecido al margen ¿por qué? supongo que la razón principal es muy prosaica mayo y junio es la época granada de los exámenes bueno creo que estamos obligados a edificar una parte del movimiento donde no la edificamos en su momento y que es muy importante que el movimiento del 15 de mayo renazca en una de sus dimensiones en las universidades entre otras razones porque no sé si lo sabéis pero problemas precisamente no nos falta ¿eh? la privatización la mercantilización de todas relaciones esa genuina estafa que es el programa de Bolonia con la generación paralela de caos por todas partes la estrategia 2015 que prepara un escenario que deja probablemente cortos los pronósticos neoliberales más audaces del pasado nos obligan a reaccionar con urgencia también en las universidades por eso yo os invito a que también aquí hagáis un esfuerzo para montar vuestra asamblea vuestras asambleas del movimiento del 15 de mayo hola Carlos hola gente bueno muchas gracias por la charla es la tercera o cuarta conferencia que voy a dar pero siempre es una buena experiencia aunque ya sabemos las cosas es bueno escucharlo bueno mi pregunta bueno yo estoy viviendo en Brasil desde hace un año de hecho me vuelvo ahora para allá estoy estudiando en la Universidad Federal de Porto Alegre y mi pregunta un poco iría por esa relación hemos escuchado el apunte de Burkina Faso perfectamente comprensible en el sentido de los matices al crecimiento y tal pero mi pregunta iba más por la producción intelectual los foros de debate académico sobre todo cuando yo colocaba estos temas del decrecimiento y paralelos en foros académicos o con amigos o con gente del bar si bien a veces se entendía el fondo se entendía la lógica y tal la terminología es muy extraña el decrecimiento no y bueno un poco la idea en los movimientos sociales se puede mover más sobre todo esto a la luz de los foros de Porto Alegre todos los movimientos sociales MST y compañía asumen una lógica parecida pero la terminología no es la misma no hay debate no hay por lo menos no claro supongo que el contexto es un contexto de producción el problema es agronegocio agroindustria etcétera pero bueno quería preguntar un poco por esas sinergias y como usted ha acostumbrado que todo lo del decrecimiento viene más de Francia Italia si hay ciertas están buscando ciertas sinergias con un discurso similar que venga de ese sur global que también tiene producción académica y también tiene un debate sociológico interesante a ver yo he dejado claro desde el principio que a mi entender la propuesta del decrecimiento como tal es una propuesta que se vuelca en el norte opulento en el norte rico he sugerido eso sí en paralelo que tiene algunas consecuencias también para los países del sur en los últimos meses he recibido con mucho agrado mensajes de correo que llegaban de países de América Latina en los cuales empezaban a configurarse movimientos por el decrecimiento me han llegado de Brasil de Ecuador de Puerto Rico de México del Salvador y de alguno más esto a primera vista tenía que provocar sorpresa claro el argumento es fácil de expresar perfilamos una doctrina pensada para el norte opulento pero resulta que tiene eco en el sur ¿por qué? bueno creo que las razones son varias una hay determinados países de América Latina que tienen una condición difusa en el escenario internacional si nos remitimos a la vieja categorización que distingue entre primer segundo y tercer mundo estarían en una especie de tierra de nadie entre el primer y el tercer mundo y claro determinado tipo de propuestas pensadas para el primer mundo tienen algún eco en determinadas dimensiones de la vida de sociedades como esas en las cuales bien lo sabes tú seguro que mejor que yo las clases pudientes viven aún mejor que nuestras clases pudientes segundo de los datos las megalópolis latinoamericanas claro quien ha conocido la realidad cotidiana de Buenos Aires de México Distrito Federal o de Sao Paulo inmediatamente se percata de que buena parte de los instrumentos que maneja lo del decrecimiento son de aplicación inexcusable en recintos como esos tercero de los elementos una consideración crítica de los movimientos sociales de muchas de las perspectivas teóricas que abrazan los gobiernos de izquierda en América Latina que muy a menudo reproducen sin alterarlo el discurso productivista y desarrollista que ha defendido la izquierda oficial e institucionalizada en el norte del planeta la revolución bolivariana en Venezuela tiene muchas virtudes pero creo que en este terreno naufraga de manera dramática sigue empecinada en un proyecto que implica que el desarrollo de las fuerzas productivas es per se liberador y que se traduce en aberraciones como ese gasoducto que debe discurrir desde Venezuela hasta Bolivia atravesando la Amazonia claro los movimientos sociales de base por fuerza tienen que reaccionar contraponiendo un discurso hipercrítico con respecto a esto cuarta y última de las explicaciones que es con mucho la más importante la vinculación general que el discurso del decrecimiento tiene con lo que en las comunidades indígenas en América Latina se llama el buen vivir es una perspectiva que como percepción guarda una relación estrechísima comunidades humanas que beben si así lo queréis de percepciones como la que intenté retratar de la mano de la anécdota de los misioneros en Brasil al final uno interpreta es al menos mi lectura que la discusión muchas veces es un poco retórica yo tengo un buen amigo uruguayo Eduardo Godinas con el que estuve debatiendo en Madrid hace unos meses en público y él pensaba que nosotros estábamos sosteniendo que el término de crecimiento es el adecuado para describir lo que deben hacer en Uruguay en Brasil o en Ecuador nunca lo hemos dicho entendemos perfectamente que en países con niveles de vida y desarrollo muy limitados el término es un poco cantoso y que su aplicación no es muy saludable bien es verdad que la opción teórico o terminológica que Eduardo ofrecía era aún peor él hablaba de postdesarrollo claro el problema aquí es que era un palabra utilizado por un profesor de universidad y de difícil comprensión para la gente de a pie algo que paradójicamente creo no podemos decirle lo del decrecimiento una vez que se ha superado la confusión inicial sobre lo que estamos diciendo lo del decrecimiento lo he dicho ya dos veces lo repito una tercera es muy provocador tiene esa dimensión de provocar inmediatamente la discusión que es al menos en un primer estadio de lo que se trata muchas gracias hola buenas muchas gracias por la la charla mi pregunta era si el o sea el decrecimiento se podría considerar como un cambio de paradigma en muchos ámbitos y en el ámbito cultural es uno de los más importantes se habla mucho de cambiar el imaginario de muchas veces nos damos cuenta que hemos integrado una visión del crecimiento del desarrollo y trata un poco de desmontar eso entonces retomando un poco lo que comentabas de de moverse desde las universidades ¿qué papel podría jugar la universidad en este cambio cultural? ¿cuál debería y cuál podría viendo el contexto actual? la primera vez que yo hablé en público sobre decrecimiento fue hace tres o cuatro años en un curso de verano en Gandía y recuerdo perfectamente que al iniciarse el debate tomó la palabra a una chica y se presentó como alumna de cuarto de económicas y explicó sucintamente que a lo largo de los cuatro años anteriores nadie le había sugerido que podía discutirse la bondad del decrecimiento del crecimiento perdón digamos una disciplina la economía da por descontadas determinadas virtudes incorporadas al concepto de crecimiento sin asumir desde el principio que lo más elemental en cualquier ciencia social es discutir sus cimientos mentales esto creo que algo tiene que ver con eso que tú describes como un cambio de paradigma la necesidad de que en todas nuestras disciplinas acometamos acometamos desde el principio el ejercicio de discutir cuáles son los cimientos mentales los axiomas no discutibles en los que se asientan yo sé que cuando digo esto y lo digo de los economistas tienen derecho a revelarse y a replicar que es lo que hacemos los politólogos para cuestionar los cimientos de nuestra disciplina cuando me enfrento a ese argumento siempre respondo lo mismo mi disciplina la ciencia política es tan irrelevante que no creo que tenga sentido siquiera cuestionar sus cimientos materiales no van a ningún sitio y no hacen el mismo daño que hace buena parte de la teorización de la ciencia económica de la supuesta ciencia económica José Luis San Pedro siempre recuerda que el premio Nobel de Economía no lo concede la Academia Sueca que es un premio concedido por una institución privada en lo que él interpreta que es una certificación de origen de que la economía no es una ciencia bueno en cualquier caso estamos obligados a romper con el imaginario dominante tarea que es extremadamente difícil entre otras razones por una porque llevamos dentro de nuestras cabezas ese imaginario dominante vuelvo de nuevo a la identificación de lo que yo entiendo que es una trama mental propia del pensamiento libertario hay gentes que conciben lo que está ocurriendo diciendo aquí estamos nosotros ahí está el sistema que tenemos que derrocar lo único que podemos hacer es demostrar que somos más y más fuertes que el sistema la percepción libertaria es distinta dice aquí estamos nosotros ahí está el sistema que se trata de derrocar pero nosotros también formamos parte de ese sistema con lo cual debemos prestar mucha atención a lo que hacemos Castoriadis a quien mencioné antes señaló en su momento con un lenguaje que ya no es el de ahora que uno de nuestros problemas principales era el constante renacimiento de la realidad capitalista en el seno del proletariado creo que se entiende lo que quería decir nuestro discurso es orgullosamente contestatario pero por detrás se nos cuelan muchos elementos de la lógica de la producción del consumo de la competitividad de la división del trabajo de la jerarquía y si no somos capaces de cuestionar ese imaginario mal lo haremos preguntas ¿qué papel puede desempeñar la universidad en esto? lo primero que tenemos que hacer es liberarnos de las reglas del juego de los corsés que se nos han impuesto incorporo un ejemplo de lo que quiero decir una de las dimensiones centrales del proceso de Bolonia es una compartimentación abusiva del tiempo tenemos todo el tiempo ocupado y además lo tenemos ocupado de manera estricta usted tiene que explicar el día 17 a las 9 y media el contenido correspondiente a este tema yo siempre he dicho que mi recuerdo de los mejores profesores de mi infancia se vincula con aquellas personas que hacían lo contrario cuando tenían que dedicar 6 horas a una cuestión se la dedicaban y no estaban empeñados en cerrar estrictamente el temario tenemos que pelear por romper con ese tipo de corsés y cuando digo tenemos estoy pensando en los alumnos como en los profesores aunque en este caso la responsabilidad evidente mayor es de los profesores los profesores acabamos por adaptarnos a todos sabemos que al final somos nosotros los que imponemos las reglas del juego con lo cual aceptamos de alguna manera lo que se nos impone pero al fin y al cabo lo sorteamos cuando consigamos liberarnos de esos corsés y es tarea previa inexcusable habrá que pensar que podemos hacer para que la universidad sea lo que no ha sido nunca no nos engañemos esta idea de universidad como fermento de pensamiento crítico es una superstición la universidad no ha sido eso nunca en el mejor de los casos lo ha sido cuando ha habido una franca vocación en determinados estomentos de romper con la lógica de la universidad algo parecido con lo que sucede con los discursos sindicales un discurso sindical es hoy claramente más feroz e interesante cuanto menos sindical es es una ley casi inexorable se me ha ido el santo al cielo porque iba a decir iba a contar algún chiste pero bueno yo quería hacer dos preguntas una cuando has hecho referencia a que el ciudadano o la persona individual como se posiciona ante ese decrecimiento que has dicho que había dos opciones una esperar pacientemente a que se produzca la catástrofe y otra salirse antes del sistema me gustaría que explicaros un poco más como se puede salir uno de ese sistema y luego si pudieras hacer una valoración así un poco global de como está la lucha entre el sistema dominante y los sectores que intentan cambiar el paradigma o iniciar caminos alternativos ¿no? porque ¿cómo va el ranking? ¿no? pero 10.007 no sé ver si hemos avanzado algo o qué perspectivas hay bueno con respecto a lo primero en realidad hay tres opciones yo vinculé ese argumento con lo que se discute en los movimientos sociales alternativos dije unos esperan simplemente que llegue el momento del colapso los otros dicen hay que salir ya del capitalismo hay una tercera perspectiva que afecta a gentes que están fuera de los movimientos sociales alternativos esto es importante que lo subraye porque guarda una relación muy estrecha con el futuro de un proyecto como el del decrecimiento estoy pensando en personas normales con todos los equívocos que traslada este adjetivo que no forman parte de movimientos sociales alternativos pero que sin embargo en virtud de una reflexión cruda de su vida cotidiana llegan a conclusiones similares a las nuestras hay un libro muy sugerente no sobre el decrecimiento sino sobre la necesidad de criticar el crecimiento de un profesor australiano llamado Clive Hamilton el libro se titula El fetiche del crecimiento en un momento determinado menciona un estudio realizado por la Unión Europea en el mundo escandinavo convengamos que la posibilidad de generalizarlo es reducida bien sabes que los niveles de prestación social en el mundo escandinavo son mucho más altos que los nuestros se refiere sin embargo a una figura que conocemos la de una persona de edad que pierde su puesto de trabajo y se topa con enormes problemas para encontrar otro nuevo con la zozobra psicológica consiguiente bueno parece que en países como Noruega Suecia y Finlandia empieza a hacerse común la figura de esta persona que descubre que con un subsidio público que equivale probablemente a una quinta parte de los ingresos que obtenía antes inmerso en el modo de vida esclavo reduciendo significativamente que puede hacerlo sus hilarantes niveles de consumo anteriores es infinitamente más feliz que lo que lo era antes subrayo en este caso no estoy pensando en activistas de los movimientos sociales críticos que han leído a Serge Latouche o a Clive Hamilton estoy pensando en personas normales y comunes no quiero decir con ello que los activistas de los movimientos sociales no sean normales y comunes preguntas ¿qué significa lo de salir del sistema? bueno vamos a ver es un debate que tiene mucho que ver con dos grandes percepciones que están en el movimiento del 15 de mayo la primera nos dice nuestra tarea principal consiste en emitir propuestas y dirigirlas a nuestros gobernantes en emplazarlos a cambiar unos u otros elementos de sus políticas la segunda de las posiciones que es la mía parte de una actitud recelosa con respecto a lo que puedan hacer nuestros gobernantes y dice lo que tenemos que propiciar es la aparición de espacios de autonomía en los cuales apliquemos asamblearia y autogestionariamente reglas del juego diferentes de las imperantes pongo el ejemplo más inmediato esos grupos de consumo que empiezan a aparecer en las ciudades que establecen un vínculo estrecho con determinada explotación agrícola que sortean los circuitos comerciales y de distribución que rompen las reglas del juego del sistema creo que esa es una manera incipiente de salir del capitalismo alguien dirá claramente insuficiente de acuerdo pero tiene una interesantísima dimensión pedagógica de demostración que somos capaces de crear algo nuevo vuelvo a la historia de la cosmovisión libertaria hay algo casi prepolítico que distingue la cosmovisión libertaria de la leninista o de la socialdemócrata la leninista y la socialdemócrata dicen empezaremos a cambiar las cosas una vez que nos hagamos con el poder la visión libertaria dice algo muy diferente tenemos que empezar aquí y ahora a modificar las reglas del juego la CNT antes de 1936 unas veces con éxito otras sin él había intentado perfilar una genuina sociedad paralela ateneos talleres granjas que aspiraban a generar un mundo diferente en condiciones evidentemente hostiles segundo planteas una discusión complicada cuál es el balance de la lógica del sistema y de las contestaciones bueno yo he traído ahí mi librito sobre el 15 de mayo que se titula llamativamente nada será como antes mi tesis principal es que el cambio fundamental que genera el movimiento del 15 de mayo no se vincula con el número de personas que acampan o que acuden a una manifestación sino con un cambio dentro de la cabeza de la gente que hace que hoy seamos capaces de asumir determinadas conductas que el 14 de mayo pensábamos que no estaban a nuestro alcance pongo un ejemplo de lo que quiero decir en el mes de junio me llegó un correo electrónico que dio cuenta que daba cuenta de algo que había sucedido en un barrio de Madrid en Carabanchelo en Usera una comisión de barrio estaba reunida unas 80 personas y alguien avisó de que en la boca de metro que estaba al lado había un coche de la policía eso significa siempre lo mismo hay un control de indocumentados de sin papeles los 80 integrantes de la comisión decidieron descender al metro rodearon sin mediar palabra a los policías que se precataron al parecer de que su posición estratégica no era la más cómoda los policías intentaron llevarse consigo al indocumentado pero el indocumentado empezó a caminar más despacio y se diluyó entre los 80 integrantes de la comisión de barrio permitidme que lo diga con claridad eso antes no lo hacíamos y ahora hemos empezado a hacerlo esto es interesante ¿por qué? porque yo creo que este tipo de procesos mentales que entran en la cabeza se van a mantener en el tiempo son un legado para el futuro que aconseja concluir que estamos haciendo las cosas moderadamente bien razones para el optimismo desmesurado claro que no las hay pero mi tesis general es que nuestros gobernantes y los poderes económico financieros a los que responden han ido tan lejos se han pasado tantos pueblos que han acabado por crear el cimiento de una contestación que es materialmente inevitable no quiero dejarme llevar demasiado de los datos que manejan las estadísticas pero tú sabes que si uno hace uso de esos datos entre un 60 y un 75% de los ciudadanos españoles declaran simpatizar con el movimiento del 15 de mayo ya sé que simpatizar es un término demasiado etéreo y que puede querer decir muchas cosas quiere decir muchas cosas en efecto pero en cualquier caso ¿por qué los estamentos de poder sienten tanto miedo delante de este movimiento? porque es la primera iniciativa histórica de nuestros movimientos sociales críticos que provoca una adhesión multitudinaria algo que ha provocado operaciones de acoso sin cuento esto es un termómetro muy interesante si el movimiento no preocupase lo dejarían tranquilo ¿por qué la caverna de la derecha ultramontana y sus tertulianos está obsesionada con recordar que quienes dirigen el cotarro de sol son etarras especializados en guerrilla urbana? bueno yo yo he dicho muchas veces que habría que emitir codificadas las tertulias de radio y de televisión para que los castos oídos de los niños no escuchasen eso pero últimamente me arrepiento de esa propuesta los programas de humor de nuestras televisiones y radios están muy por detrás de las tertulias que tenemos que padecer así que ¿por qué periódicos como el país ¿por qué periódicos como el país y público están permanentemente interesados en subrayar que este es un movimiento de jóvenes civilizados que preconizan cosas muy sensatas como la reforma de la ley electoral? porque son perfectamente conscientes de que el movimiento hace mucho tiempo que dejó atrás demandas como esas las mantiene pero pide otras muchas más cosas ¿por qué en fin estratagemas de demonización del movimiento vinculadas con la eterna cuestión de la violencia? porque tienen miedo al movimiento agrego una observación más igual es mi percepción madrileña de lo que sucede con el movimiento aquí se están haciendo valer algunas paradojas muy curiosas ¿por qué había tanta gente en las acampadas en los días iniciales? porque los jóvenes no tienen trabajo y claro no tienen ninguna obligación laboral ¿por qué en Madrid se ha mantenido una actividad inusitada durante el verano de manifestaciones y contestación? porque la gente no tiene dinero para irse de vacaciones con lo cual algunas paradojas que se derivan de la miseria de la crisis tienen un efecto de incentivo de un movimiento quienes piensan que el movimiento está en etapa de bajada creo que se están equivocando no es esto lo que yo veo en Madrid me parece modélico que la abrumadora mayoría de las asambleas de barrio hayan seguido reuniéndose todos los sábados durante el verano cuando alguien diría que tal vez hubiera sido más inteligente congelar el movimiento y recuperarlo con fuerza en el otoño bueno me parece que en este caso disponemos de un dato que induce a ser optimistas muchos de los movimientos contestatarios en el pasado se han difuminado ¿por qué? porque los poderes a los que interpelaban han aceptado una parte de las demandas que planteaban no corremos ningún riesgo de que esto ocurra ni los gobernantes de ahora ni los de pasado mañana probablemente van a ser diferentes en Madrid no sé si lo sabíais van a asumir ningún ejercicio de acatamiento de ninguna de las propuestas sólidas del movimiento con lo cual tampoco por aquí me parece que exista riesgo mayor de que este último pierda fuelle a nivel global te refieres en el conjunto del planeta bueno yo creo que hay una irrupción general de perspectivas más o menos similares en todos los lugares esta mañana en Palma alguien me preguntaba por la eventual relación existente entre la revuelta árabe el 15 de mayo y los disturbios londinenses o ingleses del mes de agosto es evidente que hay raíces comunes a todo esto esto ya sé que molesta mucho en los estamentos oficiales que uno lo diga sobre todo que uno diga que hay una relación expresa entre la revuelta árabe y el 15 de mayo porque hay una especie de atavismo que considera que nosotros pulidos y civilizados europeos no podemos imitar nada que viene del sur y menos de esos zarrapastrosos árabes bueno pues hay muchos elementos comunes un descrédito general de la clase política que aquí como allí percibimos que está al servicio de impresentables intereses privados la realidad cotidiana de muchos jóvenes que no han vivido otro horizonte que el de la crisis el escenario de mucha gente que lleva años estudiando y que descubre que no hay ninguna salida después el principal movimiento portugués de este terreno se llama Xerazao Arrasca y simbólicamente guarda relación con una canción de un grupo que se llama Deolinda una de los trechos de esa canción dice estudiamos para ser esclavos porque esta es la realidad cotidiana que están viviendo tantos jóvenes esto es común a todos estos lugares otra cosa distinta es que consigamos materialmente que esos movimientos que surgen en tantos lugares motivados por circunstancias más o menos comunes trasciendan lo dije antes el cortoplacismo inmediato de la necesidad de dar réplica a unas u otras ignominias gubernamentales yo creo que es la tarea en la que estamos inmersos pero en lo que respecta al 15 de mayo yo soy muy optimista lo digo de otra manera y para ser franco yo he sostenido que en el 15 de mayo en origen hay dos almas los movimientos sociales alternativos y los jóvenes indignados muchos de esos jóvenes indignados se movilizaban por primera vez en su vida bueno el discurso de los jóvenes indignados en muchas de sus dimensiones era un discurso ciudadanista atendía al propósito de hacer frente determinado problema preciso y se materializaba en demandas un poco ingenuamente dirigidas a nuestros gobernantes el discurso de los movimientos sociales críticos apuntaba a una contestación general del capitalismo y de sus reglas bueno yo creo que de manera muy fluida con concesiones del lado de las dos partes se ha conseguido sacar adelante una propuesta que implica una contestación mucho más radical que la que inicialmente se formuló sin que demasiada gente se haya considerado marginada de esa propuesta el día 19 de junio con ocasión de esas manifestaciones que recordaréis contra el pacto del euro yo estaba en Santiago de Compostela y al final de la manifestación en la plaza del obra doiro se colgó de la catedral de Santiago una pancarta que en gallego rezaba el capitalismo no se reforma se destruye y no parece que el contenido de semejante mensaje provocase mayores iras ni contestaciones entre los integrantes de una multitudinaria manifestación y yo creo que esto es de cajón creo que es muy fácil llegar inmediatamente a la conclusión de que tenemos que trascender la contestación de la epidermis para ir al fondo de los problemas el otro día en Madrid me encontré a una persona muy respetable activista de muchos años en el mundo ecologista y le pregunté cómo estaba el 15M en su ciudad no mencionaré nombres y esta chica me dijo que las cosas no funcionaban que los jóvenes indignados eran muy conservadores y que no asumían en forma alguna los contenidos más comprometidos que nacían de los movimientos sociales críticos yo no tenía mucha confianza con ella pero le hubiera dicho la culpa es vuestra si vosotros los activistas de siempre de los movimientos sociales críticos no habéis sido capaces de convencer a esos jóvenes indignados del buen sentido de vuestra apuesta general es que os faltan mimbres de comunicación cuando en la mayoría de los sitios estas dos almas se han vivificado ojo las dos se han vivificado cuando yo asisto a una asamblea de barrio del 15 de mayo en Madrid muchas veces me resulta fácil identificar a una activista de los movimientos sociales críticos de siempre no por lo que dice sino por el tono con el que habla que muchas veces es airado de más como si arrastrase una especie de desesperación histórica ante la incapacidad de superar el sistema y aunque a veces uno se siente un poco perplejo delante de determinadas fórmulas que utilizan los jóvenes indignados detrás de eso que llamamos despreciativamente buenismo hay muchos valores saludables de los que deberíamos aprender bueno yo creo en cualquier caso que aquí al menos estamos consiguiendo crear algo muy interesante y que ese sea algo muy interesante lo digo de nuevo con todas las cautelas porque lanzar las campanas al vuelo sería equivocado yo concibo el 15M como un movimiento que en todos los órdenes de la vida planta cara desde la perspectiva de la autogestión y de la asamblea al capitalismo imperante y lo hace desde un horizonte de lucha antipatriarcal antiproductivista e internacionalista eso que puede sonar muy radical me parece que está siendo espontáneamente comprendido por muchas gentes que están en la calle bueno yo creo que Carlos has dicho un punto muy interesante para acabar que son las siete si os parece bien lo siento por los que habéis pedido el turno y doy paso a Diego que quería comentar brevemente el programa de las jornadas vale mirar yo antes de que os vayáis si que me gustaría comentaros lo que resta del programa para las jornadas más que nada porque conjugan cosas de las que se han hablado aquí mirar mañana de once y media dos perdonad de once y media dos hay un pechacucha que consiste en micropresentaciones no sé si conocéis el formato son veinte diapositivas de veinte segundos cada una y van rotando los ponentes entonces es una forma de conocer diferentes temas luego a las dos de dos a cuatro para nosotros hay un momento muy importante porque es en la asamblea intra universidades desde que comenzamos nosotros aquí el movimiento 15M el 25 de mayo era una meta que teníamos que era conseguir hacer una asamblea que nos juntara a todas las universidades entonces para nosotros es un momento pues muy chulo que si queréis venir a compartirlo con nosotros como es a la hora de comer pues allí todo el mundo lo que hace es si asamblea pero también come o sea que estáis muy chulo luego a las cuatro de cuatro a cinco y media tenemos una charla muy interesante sobre investigación militar en la universidad aquí en este salón de actos y también en este salón de actos de seis a ocho tenemos una conferencia de Ramón Bernal que es el estado de bienestar y el sistema de pensiones entonces sería el programa para mañana y luego el viernes tenemos otro punto que para nosotros es muy importante que es de diez a once y media se presentarán las asociaciones de voluntarios que hay aquí dentro de la universidad porque para nosotros también el 15M era un poco movilizar a la acción entonces pensamos que una forma de movilizar a la acción es que la gente se enrole en las diferentes asociaciones que ya hacen cosas y como aquí se ha hablado ha salido el término utopía esa mañana de diez a once y media junto con las asociaciones se presenta un grupo de investigación que se llama utópica que bueno pues tiene una perspectiva de cómo la universidad debe abrirse a la sociedad pues que yo creo que es muy interesante no es porque forme parte pero es que yo creo que es muy interesante bien y ya dejo de vender mi libro y de doce a dos tenemos una charla de cooperativismo y autogestión también aquí yo solo quería remarcar una cosa y es que bueno pues este salón de actos es de la escuela técnica superior de ingeniería informática nos lo han cedido y la verdad es que a mí hay veces que me congratula ver que la universidad deja resquicios que nos permiten aprovecharnos y que podemos utilizar los recursos que todos pagamos en beneficio de todos y si os apetece ahora os podéis ir a la casa del alumno que hay una exposición de fotografía del movimiento 15M que pensábamos que no nos iban a dejar porque es de fotografía que ha quedado súper chula que nos han dado permiso que la hemos colgado esta tarde y que si no sabéis qué hacer ahora pues está al final del Politécnico y eso es todo gracias ¿qué tal? gracias 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 gracias